Música 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 Buenas amigos como están? Estamos en un nuevo video en el día de hoy Nos encontramos en un campo de golf Acá estamos en el carrito con Manucho Con el Abus y Facundo No lo puedo creer, primera vez que aparecemos en un campo de golf En mi canal de Youtube En el día de hoy estamos el Abus, Manuel, Facundo y yo Listos para hacer una competencia Un video muy divertido que tengo ganas de hacerlo Hace mucho tiempo Acá está Facundo Estamos los cuatro en un carrito de golf Le digo que es un peligro porque puede pasar cualquier cosa Nos vamos a dar vuelta y nos vamos a caer al lago Así que bueno amigos, Manucho ¿Cómo estás? ¿Pelado? ¿Está listo para competir? El Abus, el conductor, defendemos dos, por favor no choques Ok amigos, ya estamos llegando al hoyo A donde vamos a competir, a donde vamos a hacer La competencia que ahora les voy a explicar de que se trata Acá, 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 frena acá, frena acá Ok amigos, ahora sí, llegamos Estamos en el hoyo 18 Primero que nada quiero pedirle disculpas A todos los golfistas que están viendo este video Por la vestimenta que estamos usando Un desastre la verdad, pero bueno Los que no saben todavía es que no vamos a jugar al golf Sino que vamos a hacer algo diferente, algo muy divertido Obviamente también cuidando todas las instalaciones No vamos a romper nada, vamos a tener cuidado Y bueno, estamos listos me parece Ok amigos, antes de empezar este video Quiero contarles una cosa Esta aplicación que se llama OneFootball Que la tengo acá descargada en mi celular Van a poder descargarla en el link que voy a dejar en la descripción Y van a poder ver un montón de información De fútbol, de su equipo favorito Y de sus jugadores favoritos y la liga que siguen La verdad que esta es mi aplicación favorita para informarme De los partidos y de mis equipos favoritos de fútbol Así que amigos, les voy a dejar el link en la descripción Para que también la puedan descargar ustedes Gracias a OneFootball por bancarnos en este video Ahora sí, a explicar la competencia y a ver quién gana Ahora sí, ya estamos listos para explicar el juego Esto es así, ustedes saben jugar un montón de deportes, ¿no? Al volei, ¿sabés jugar? Nadie, vos sí sabés jugar al volei Ok, fútbol sí, tenis también, ping pong Saben porque tenemos una mesa de ping pong en casa Entonces la tenemos clara Y basquet, bueno, más o menos la tenemos clara Sabemos las reglas Y vamos a tener que hacer un tiro de cada deporte Y así vamos a tener que llegar hasta el green Que está ya muy, muy lejos Entonces vamos, capaz que vamos a tener que hacer más de 5 tiros Porque acá tenemos 5 deportes Tenemos volei, fútbol, tenis, ping pong, basquet y golf Tenemos 6 tiros Lo importante de este juego es que vamos a tener que usar La habilidad de 5 o 6 deportes en un solo partido Vamos a ir cambiando de deporte Ok, amigos, ¿entonces entendieron cómo se juega? A ver, ¿alguien entendió mejor que yo? Y se lo quiero explicar a la gente, ¿eh? ¿Se entendió? Sí, sí, sí Ok, ok, amigos, llegó el turno mío Vamos a arrancar con el tiro de golf Agarramos un tiro, un palo que llama el pitch Vamos a usar todos el mismo para que sea justo Y bueno, amigos, como es el primer tiro Yo creo que voy a apuntar al medio Bien al medio Vamos a ver para dónde sale Bueno, voy, ¿eh? No me gustó para nada, ¿eh? No me gustó para nada Pero bueno, vamos a ir con esa Primer tiro de golf La dejé muy, muy, muy cortita, ¿eh? La dejé muy cortita acá Más o menos Más o menos Pará, 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 pará Me voy a reír tanto ahora, Facundo Más o menos, dice Y vos juegas el gol Yo no juego Te quiero ver ahora, ¿eh? Te quiero ver ahora tirando el tiro, ¿eh? Este juega al golpe, chico Yo no jugué Era la primera vez que tiró un tiro de gol Mentira, mentira Si juega de gol Mirá cómo se para ¡Uh, no! ¡Alto crack! Fíjate bien dónde quedó Eula, ¿seguiste? ¡Eu, eu, eu! ¡Eu, eu, eu! ¡Muy! Caraca, el abu pegó Un buen primer tiro Ok, ya sabemos que para el golf el abu sirve, ¿eh? Es la primera vez que tiro a un tiro de golf Sí, dale, dale, dale Me imagino, me imagino Manucho agarró ti Manucho agarró ti Me parece muy bien Me parece muy bien, Manucho Mirá bien la pelota Mirá bien fijo, Manucho Así se agarra ¡Oza! Estaba de práctica Estaba de práctica ¡Oza! Segunda de práctica Vamos por la tercera de práctica Dale, dale, dale ¡Oza! ¡Oza! Cuarta de práctica ¡Oza! Muy bien, Manucho, ¿eh? Eu, para hacerte un primer tiro Primer tiro de golf en tu vida Muy buena, Manu, ¿eh? Piola ¡Alto crack! ¡Eu! Te digo que le pegó mejor que yo Y ahora Facundo que se me reía De que yo soy malísimo ¿Vale la pelota? Está bien, puede ser que haya tenido un mal día Pero vamos a reírnos un rato de Facundo ahora Al Facundo, ¿eh? Primer tiro de golf De subida Eu, lo único que tiene que hacer Muy importante Es que miras tipo muy chico a la pelota Concentrate solamente en pegarle a la pelota ¡Eso! ¡Eu! Eu, para, para, para Avanzaste bastante, ¿eh? El Agustín ya está Eu, choca acá, choca acá Choca acá Ok, primer tiro Claramente el que mejor le pegó fue el Agus Segundo creo que fue O sea, no estoy en temanuche Yo ahora vamos a ver Fue la técnica, pero fue lejos Acá no importa la técnica Lo que importa es quién llega primero al hoyo O sea, eso es lo más importante ¡Oh! Facundo va con tenis, ¿eh? Ok, Facundo, yo te digo una cosa Vas último, pero te tengo fe La verdad, para mí gana O Facundo o yo Porque... No veo mío... Fue muy mal la primera No, pero no importa, no importa, no importa No importa, no importa Ahora es cuestión... Es cuestión de ser regular ahora Acá está Facundo para que sea unida Mira, como Facundo quedo acá Vas a cambiar la pelota de tenis Por la pelota de golf La cambiamos y ahora sí Esa la guardás Tenis Muy buen tiro, ¿eh? Muy buen tiro Muy bien avanzado Buena, buena, buena Muy buena, muy buena Ok, amigos, ahora sí Vamos a cambiar de deporte Me toca a mí Voy a cambiar el golf Por el fútbol Debería aprovechar este tiro, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, avance Que siga corriendo la pelota Y mientras tanto Llegó el turno de Manucho Manucho ya se está preparando ¿Qué vas a elegir, Manucho? Voy a sacar de encima Básquet o... Básquet O el otro, como yo Escuché una cosa, Manu Que escuché una cosa El básquet y el voley Como es con la mano Tenés más precisión Yo te lo aviso Tenés más precisión Y la precisión Es más necesaria Al final que al principio Ustedes no saben Pero yo hago voley en el colegio Ah, Manucho hace voley en el colegio ¿Cómo vas a tirar? Vas a tirar Así o así O saque A ver, dale Eso Bueno, bueno, bueno Para hacer el tiro de voley Que la verdad El tiro de voley No sirve para nada Lo aprovechaste Avanzaste Sí, sí, sí Ahora sí Cambio la pelota de golf Por la pelota de tenis Cuando quieras Ay, ojo al pique Ojo al pique Es un tirazo Mirá, te va por el camino Te avanza por el camino Es un tirazo, Abus Ok, Facundo tiene la marca acá Va con el tiro de voley Eso Bueno, 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 bueno Para hacer un tiro muy choto Lo mismo le dijo Manucho Avanzaste, que es lo importante Manucho, ahora sí Cambio la pelota de voley Por la de fútbol En este te deberías destacar, Manucho Llegó tu turno Vale, Manucho Eso, Manu Es un tirazo Ti-ti-razo God, God, God Es muy buena, Manu, eh Voy a cambiar Voy a usar mi tiro de tenis Voy, eh Buena Mentira que la dejo en el green Buenísimo Creo que es un tirazo, eh Si, 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 si Ahora sí, amigo Ya voy tres tiros Y cada vez más cerca del hoyo Facundo, estamos todos muy parejos, eh Uy, uy, uy Te puede picar bien, eh Te puede picar bien, eh Si, es buena, Facundo No es mala, no es mala No es mala, no es mala Que siga corriendo, que siga corriendo Si, si, Facundo Ahí ya la dejaste en el green Ok Ahora sí, Abus Tu tercer tiro La promesa, eh La promesa de hoy So vos me dices, eh En la arena es buena, claro, claro Es un tiro de precisión Este, no tanta potencia Pica bien, pica bien, pica bien Te acercaste Te acercaste Igual, pero para el otro lado No, 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 no Está bien, boludo Estás re cerca ahora Ok, Manucho, Manucho Acá está su marca azul Y va con la de tenis, eh También soy jugador de tenis, eh Escuchame, Manucho 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 juega todo, juega todo Pero los profesores de Manucho son un desate Porque les pican mal Tienes cuidado Porque ahora sí Hay chance de que te pases Para el otro lado Y hay un laguito al otro lado No te conviene tirar laguito Yo te doy consejos ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo te dicen? No actio away No actio away A ver, pica ahí va, eh Pica ahí va La metió el green Qué ojete, Manucho Tirazo, tirazo, tirazo Ahora sí, Manucho Se convierte en la nueva promesa, me parece, eh La dejó de green, Manucho Ok, 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 ok Llegó momento de definición de Facundo Si no haces algo mágico ahora Estás out, te digo, eh Facundo ya va por su cuarto tiro Me cagaron con el de gol Me cagaron con el de gol Cuarto o quinto tiro? Quinto Facundo va por el quinto tiro Si ahora la deja en el green O por lo menos muy cerca Que está con una pelota de basket Que la vea un poco difícil Puede llegar a salvarse Pero si tiras un mal tiro ahora Me parece que estás out Vamos a ver Vamos Sí, te acercaste Arenero, arenero, arenero Y bueno, ahora me toca a mí Escuchame Facundo Una cosa que no les expliqué es esto Si llegamos a la pelota de ping pong Y después tenés que seguir tirando Porque te queda un tiro Volvemos al principio O sea que agarrarías un palo de gol Y en este caso Si estás en el green Y llegamos al green ¿Qué palo se usaría? El pater El pater, muy bien, que lo tenemos acá Ok, amigos, está ok, ok Ahora sí voy a elegir la pelota de voley Este es mi cuarto tiro Y es muy importante Porque ya estoy cada vez más cerca del hoyo Si cierro acá Lo veo difícil ¡Que no se vaya el arenero! ¡No! ¡Terminé con Facundo! ¡Terminé con Facundo! ¡No, bro! Con la de básquet al lado del coso Así toco el palo ¿No es adentro? Obviamente Esto es algo muy importante Que tampoco lo dije Es una regla que no la dejé en clara Pero creo que es más que obvia Si vos con la de básquet, Manucho Llegás a pegarle Con solamente pegarle la bandera Ya lo metés Vamos, Abus Y la metió al green La metió al green La metió al green Che, alto tiro metiste ¡Mé, mé, mé! ¡Mé, mé! ¿Cómo baja? Calculó que... ¿El básquet no te queda también? No, no ¡No! ¡Le queda la de básquet! Ok, amigos Esto es así Si Abus ahora De donde está acá O sea, desde el punto Donde quedó la pelota de voley Le llega a pegar Solamente pegarle a la bandera Ya ganás ¿Entendés? Ya ganás Pero tenés que pegarle No está tan fácil, eh Ok, 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 ok Llegó el turno de Facundo Esta, esta Esta es muy difícil Tenés en cuenta que hay un poco de viento Y la pelota es muy liganita, eh Dale, re Cuando quieras, eh A ver eso Muy buena, eh Buena eso No es mala Quedó el green Quedó el green Me gustó, me gustó Yo ahora con esta Voy a apuntar al banderín, ok Lo que voy a hacer, amigos Es que se deslice No le late a por arriba Porque si no me va a pasar Y la idea no es pasar Voy a Abus, eh No, no, no Se fue para la izquierda Que boludo No calculé Calcule como el puro, eh Calcule muy mal, eh Todavía no está perdido esto, eh Soy el... Stephen Curry Stephen Curry Djokovic también Eso es todo, boludo El gol A ver, Stephen Curry el gol O de bowling Tenés en cuenta mucho Que hay un poco de relieve, eh Así va mucho Esto... ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡No! ¡Para la derecha! ¡Y se te va! Y se va Y se va Bueno, ahora sí Estamos todos bastante parejos, eh El Abus Acá en naranja Octi en azul Facundo acá con su pelotita de ping pong Y Manucho acá con su pelota de basket Ok, llegó el momento definitivo del video, eh Abus, si vos le pegás a la bandera, termina Ok, termina y ganás El campeón Agustín, eh Tuvo un tiro de menos, o sea O sea, lo hizo con un tiro de menos Ok, Manucho La verdad es triste esto Ya perdimos Pero vamos, vamos a jugar entre vos y yo Vamos a jugar entre vos y yo Yo creo que... Eh, ¿cuántos tiros bajos? Este es el sexto Este es el sexto y el mío también Eh, mirá, está Manucho acá y yo estoy ahí Estamos muy cerca Se cae de la cancha, así que... Mentira Mentira ¿Sabés que era buenísima? La tomó potencia Uy, muy buena Manucho Pero ahora con el pater la podés meter, eh Ahora sí, Manucho quedó acá Texto tiro de Opti Y ahora sí ¿Me sacas el banderín, por favor? Voy a sacar adelante ¿Me sacas el banderín, por favor? Me tengo mucha fe, eh Me tengo mucha fe, eh Me tengo mucha fe y voy No! Si! Si! No! 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 No puede ser! No, 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 no Nunca me pasó algo así Miren dónde quedó Miren dónde quedó La puta madre No lo puedo creer, boludo Le hubiese ganado a Manucho Mirá, mirá dónde quedó Abus No lo puedo creer, boludo Le había metido el efecto Le había metido todo Era un tiro got Era un tiro goto No lo puedo creer A ver Facundo Esto no hace falta ni No hace falta que Ya está nada No hace falta ni que entiende, no? Hacemos así Y Opti lo hizo en 7 tiros El hoyo Manucho lo hizo en 6 Todavía le falta un tiro Abus lo hiciste en 5 Yo lo hice en 7 Hay que sacar el banderín Hay que sacar el banderín Y si te sirve Si le pega ganas claro Ok, Facundo Su primera experiencia con un pater Era buena, era buena Te pasaste un poquito Pero era buena Muy bien intentado Esto no calculo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados No te hagas el agrandado Tiger Woods Por agrandado Ahora te va a ganar Facundo Atrás te va lejos Haciste el canchero Mirá Facundo Estás igual de cerca que vos Entra o no entra Entra o no entra Y va Facundo por su octavo tiro Siiii 8 tiros para Facundo Que ahora Manucho tiene toda la presión Porque si no salís último Manu si no metes Si no metes salís último No te caes El perdedor del día de hoy Es Manucho Manucho el perdedor del día de hoy Antes de terminar el video amigos Queremos mandarle un saludo a Ángel Malzioni Y a Yona Gómez Muchas gracias a todos por comentar Y si quieren que los salude en el próximo video Acuérdense de comentar en este Y bueno por primera vez acá tenemos Agus Ew ganaste? Ew no ganaste solo sino que nos rompiste el orto Ew todo bien hizo Le pegó bien al golf Le pegó bien al fútbol Le pegó bien al tenis Le pegó bien a todo Facundo tercero La verdad remontaste No remontaste Arrancaste mal Hice 10 metros en el golf A un finito 80 Eso lo cagó Y bueno después salí segundo yo Estoy muy contento Y último Manucho Manucho algo para decir Manu Es el mas crack Es el mas pecho frío El mas pecho frío es el mas crack Manu No se jugar al golf No importa boludo Pero acá tenia 5 deportes No solo el golf Espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien Gracias a todos por ver Nos vemos la proxima Chau 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 Chau